Al imprimir camisetas surge una gran pregunta, ¿cuál es el tamaño ideal para los estampados? La respuesta es depende, pero antes de recomendarte medidas, toma en cuenta el tipo de diseño y la ubicación del estampado, ya que no será lo mismo imprimir al frente que en la espalda y por supuesto las tallas, ya que obviamente habrá grandes diferencias de tamaño en tallas infantiles respecto a las tallas de adulto. Además, el fit es la clave, lo que luce genial en una camiseta regular puede no quedar igual de bien en una oversize. Y bueno, aquí van algunas referencias rápidas. Para estampados de logos o diseños pequeños en el pecho, 10x10 cm funcionará bien en la mayoría de los casos. Mi recomendación es que no exceda los 12x12 cm. Para diseños medianos como este, la medida más común en adulto es de 27 cm de ancho, pero dependiendo el diseño puede ir hasta 30x40 cm. Y para los estampados más grandes, como son en camiseta oversize, puedes llegar a un loco 44x54 cm. ¿Y qué hay de las camisetas que están completamente estampadas? Bueno, a esas les llamamos full print y generalmente se imprimen antes de coser, así es que el tamaño varía según la talla. Recuerda, algunos diseños no necesitarán ajustarse por talla, pero otros como estos horribles torsos de superhéroes, pues sí que requerirán escalar el diseño para cada tamaño. Si no te quieres perder consejos como este, dale follow y sigue el camino de un ninja de la impresión.